¿Qué es la novela de Arthur Schnitzler? Primero nos llegó una novela de Arthur Schnitzler, Morir, y posteriormente nos fueron llegando diferentes versiones de guión, esto fue un proceso a lo largo de los años, y la verdad es que en principio, bueno, pues mucho respeto, mucho miedo y conocedores ambos de que iba a suponer muchísimo trabajo. Sí, bueno, llegó, yo creo que cuando estábamos rodando la herida, ya le rondaba a Fernando esta idea de adaptar esta novela, y cuando nos lo propuso, pues la verdad es que es un regalo, es un regalo que te hacen, al primer momento pensas que igual puede ser un regalo envenenado, pero luego ha sido un viaje duro, pero súper satisfactorio de hacer, así que agradecidísimos de volver a colaborar juntos. Fernando nos hizo partícipes desde la primera versión de guión, que fue hace un par de años, más o menos, tres años, y a partir de ahí empezamos a leer versiones de guión, y como iban cambiando, y él nos deja opinar, y que digamos lo que nos parece bien, lo que nos parece mal, hasta que llega el momento de rodar, cuando hay una fecha de rodaje, y entonces seis meses antes, más o menos, ya empezamos a prepararlo, y a ensayar los tres juntos. Proceso de ensayos, de construir los personajes, construir la pareja, y sobre todo eso, mucho trabajo previo para poder tener claro cómo queríamos contar esta historia tan dura y tan intensa, y desde el punto de vista con que lo queríamos contar, y sobre todo eso, muchísimo trabajo y muchas horas de ensayo. Realmente trabajamos mucho la patología que tenía Luis, y cuáles eran los síntomas, y de alguna manera creamos una guía, bueno, pues de lo que tenía que ir sucediendo, y cómo iba sucediendo en el tiempo, de la manera más rigurosa posible, y pues había que perder peso durante la película, había que estar cada vez más consumido, más delgado, pero también de alguna manera había una involución del carácter, y una involución de los sentimientos del personaje, de la empatía, que realmente igual incluso es más difícil, al final perder peso es hacer una dieta, y puede ser duro físicamente, pero lo realmente complicado es el tono emocional, es ver lo que le pasa al personaje en cada momento, y vivirlo, o sea que, bueno, lo trabajamos mucho para llegar al rodaje y estar vivos, y estar, pues, vivirlo, que es de lo que se trata. Para mí sí fue un proceso muy agotador, porque el viaje que hace Marta es desde una vitalidad y una luz increíble, cómo se va dejando de arrastrar hacia la oscuridad y las tinieblas, y además según fue el plan de rodaje, empezamos a rodar todos los exteriores preciosos, de la playa, el mar, esos baños, y yo empecé ahí la película cargada de energía, yo como María, no personalmente, y cuando fue pasando, en las semanas de rodaje, es cierto que a mí me dejó bastante tocada, física y anímicamente, porque acompañar un personaje como Marta, es agotador y es muy complicado, y al final interpretar es vivir, es vivir lo que estás sintiendo, estás sintiendo, y vivir algo así, no se lo recomiendo a nadie, es muy duro, y sí que es cierto que siempre te deja una mella, porque la forma de interpretar, cómo entendemos nosotros la interpretación, y cómo Fernando quiere que interpretemos nosotros, es lo más cercano a la realidad, y nos exige mucho emocionalmente, emocionalmente, y eso te deja marcado, pero bueno, se sobrevive y aquí estamos, era un poco, parece que estoy ahí, haciendo el muerto divinamente en el agua, pero era el mes de octubre, en el Cantábrico, y en Bañador, que no llevaba neopreno, entonces el resto del equipo, que me acompañaba, que eran cuatro pringados como yo, que estaban en el agua, el resto estaban en la playa divinamente, e iban con neopreno además, y eso fue un poco complicado, pero bueno, se quedaba una anécdota, la verdad es que luego era maravilloso, porque te quedabas muy bien, y luego venía esta serie de olas, que vienen tres enormes de golpe, y nos arrastraban a todos, y era un poco, perdía de dignidad absoluta, pero fue maravilloso rodar aquí en el norte, es que fotografía tan bonito, y le da a la historia además, le dota de un dramatismo especial también, como acompaña mucho toda la historia, pero bueno, bañarse el Cantábrico en invierno es complicado. Sí, claro, a ver, el personaje, no es fácil interpretar a alguien que sufre, pero, pero ya te digo, tampoco tengo, o sea, no es algo que, no, es que, o sea, no hay nada reseñable, anecdótico, a ese nivel, ¿no? creo que fue un trabajo tan medido, que no permitíamos que, en los exteriores más, pero en los exteriores yo prácticamente no participo, pero en los interiores, era como, bueno, una y otra y otra, y es difícil, a ver, es difícil quedarse solamente con una, y es difícil elegir una, porque son momentos muy duros y muy dramáticos, entonces, depende desde dónde, si de cómo interpretes, cómo personas, cómo espectadores, o sea, yo todavía tengo la película muy reciente, como para, para elegir, o para, para pensar cuál es mi secuencia favorita, o, o la secuencia que, que de alguna manera, creo que, que, que hemos arriesgado más, porque al final, es un trabajo de dos, no es, no es solo, solo mío, ¿no? es, bueno, a mí me suceden una serie de cosas, a Marian otras, yo dependo de cómo me mira Marian, Marian depende de cómo, cómo la miro yo, pero creo que, o sea, yo me quedo con la película en conjunto, creo que es una película, que tiene un gran valor, y creo que es una película que, que, que espero que tenga, que tenga vigencia durante muchos años, porque nos ayuda a entendernos, y por otro lado, me gustaría que no tuviera vigencia, porque, que se hubiera encontrado una solución a ese tipo de enfermedades, ¿no? o sea, que es que es, es problemático. Que no es una historia de una enfermedad, es una historia de amor, y una historia de amor, que podemos vivir cualquiera, o sea, llámalo enfermedad, llámalo, que ponen los hijos, que modifica la pareja y el amor, yo no, yo no creo que se destruya el amor, sino que se va modificando, llámalo que uno de repente se queda en paro, y de repente está a otra manera, claro, al final, la pareja no es el amor romántico, que nos venden en las películas, en las novelas, de, ah, es que esto es, ay, ahora me voy, me viene a buscar al aeropuerto, no es, el amor es esto, el amor es sobrevivir, a algunas circunstancias, que te toquen vivir en un determinado momento, en este caso, es algo tragiquísimo, con un final, claro, pero, pero al final estamos contando una historia de amor, una historia de vida, una historia de vida, es un trozo de vida, de una pareja, y, y asistimos a, a qué les pasa, al final, es una radiografía de lo que les pasa por dentro, hola, bueno, yo os invito a ver morir, que se estrena en los cines el día 6 de octubre, y, y creo que, si os apetece hacer un viaje emocional, con dos personajes, y vivir una historia de amor, súper bonita, deberíais venir a verlo, y, y aparte, es una historia que, que ha que pensar, que nos transformará, y, nos hace pensar en los demás, y eso es muy bonito, así que os invito a que nos acompañéis en este viaje. Hola, bueno, el día 6, estrenamos morir en los cines, en toda España, y, nos gustaría que nos acompañarais, para nosotros, ha sido, emocionalmente, un viaje precioso, creo que, creo que es, es un cine necesario, es un cine que nos ayuda a entendernos como seres humanos, y, y seguro que la, que la disfrutáis, y que, y que os da, pues eso, que, que os da mucho que pensar, y que si vais con amigos, con familia, seguro que se abre un debate, y, y que os aproxima a la vida, o sea, creo que es una película que, que más allá del título, habla de la vida, y te hace entender, lo preciosa que es la vida, y lo que tenemos que aprovechar el tiempo, y disfrutar, y vivirlo todo con intensidad.